Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme, gracias por gastar estos minutitos de tiempo conmigo Muchísimas gracias también por todos los likes, por todas sus suscripciones, tanto nuevas como antiguas Por todo el mundo que se pasa por este canal a darme un like, a dejarme un comentario, a apoyarme de cualquier forma Ya simplemente sea viendo los vídeos con toda su energía, dejando un comentario, contándome si le ha llegado, si no le ha llegado, cómo le ha llegado, cuánto le ha llegado Os lo agradezco de todo corazón, cada cosa positiva y buena que hacéis, que da unas vibraciones increíbles Y hoy os traigo lo que podría llamar un interactivo a votación popular, ¿vale? Este interactivo lo traigo porque es literalmente la pregunta que más me habéis hecho durante lo que llevamos de mes ¿Vale? Así que hoy os traigo la contestación ¿Está con otra persona? ¿Hay otra persona? ¿Vale? Desde relaciones súper consolidadas de años, hasta relaciones que acaban de empezar, hasta le acabo de conocer y me ha dicho que no Pero no estoy segura, hay mucha preocupación de que, de no ser la única persona en su corazón, de no ser el número uno ¿Vale? O de ser el 1.5 porque estás compartiendo el otro 5 ¿Vale? Entonces Es bueno saber si tenemos competencias, si tenemos rivales Este interactivo lo traigo en general Es decir, no es un interactivo porque he visto en otros canales que esto sí que lo hacen Que está con otras relaciones principiantes, está con otra... Aún no estamos en relación, está con otra relación consolidada No, no, esto lo traigo en general Está con otra persona, sí o no, ¿vale? Y para eso os traigo también los oráculos que más me habéis pedido O sea, para que veáis que Silvana cumple, ¿vale? Para que veáis que Silvana os trata con cariño Que me pedís los oráculos, yo los traigo y me pedís la pregunta y yo os la traigo ¿Vale? Así que para la opción número uno os traigo el simbolón Vuestro favorito forever and ever de los directos Y hablando de directos ¿Habéis visto el vídeo de las novedades? ¿Que no te lo has visto? Pues ya estás tardando, nena, que traigo novedades con los directos Para la número dos El Madame Endora, últimamente de mis favoritos El chivato, el bonito, el que me lo da todo últimamente El Madame Endora Y por último, el Everyday Witch Oráculo Uno que es vuestro favorito en tarot Y que ahora lo traemos con gatitos Porque los gatitos siempre nos encantan ¿Vale? Pues tenemos la opción uno, la opción dos, la opción tres A tope fuertemente cargados Venga, vamos con la opción uno Opción uno, vamos a ver si hay otra persona en vuestra relación Se supone, os aviso, ¿vale? Porque me lo estoy viendo venir Se supone que es cuando tú no sabes si hay otra persona Es decir, si yo te digo hay otra persona Y tú estás en una relación a tres Es que hay una cuarta persona, ¿vale? Se supone que esto es para saber lo que no sabes ya ¿Vale? Así que, opción número uno Vamos contigo Vamos a ver si hay alguien más en ese corazón Palpitante Habéis tenido ya problemas con celos, ¿eh? Ya lo veo Habéis tenido ya problemas con celos Porque tú no le ves trigo limpio Tú a él le ves un poco Un poco Que lo mira todo Mira todo el menú Aunque no se come nada Me hace gracia porque yo le veo enamorado Y tampoco le veo Te vas a reír, opción uno Pero tampoco le veo con unas posibilidades O sea, no le veo yo aquí en plan George Clooney Que se le caigan las mujeres a su paso De hecho le veo bastante timidillo No es un hombre que sea muy de lanzar la caña Es un hombre que sí que es muy de mirar ¿Vale? Hombre o mujer, ¿eh? Puede ser ambos No es un hombre que sea muy de lanzarse Es un hombre que es muy de mirar Es un hombre que tiene a todo el mundo fichado ¿Vale? Pero no es un hombre que dé el paso hacia delante Mi consejo cielo Un consejo, si me lo permites Frena los celos Porque no te están trayendo nada bueno ¿Vale? Yo sé por qué tienes esa cantidad de celos Mira que he dicho Esto es para cuando no lo sabes No para cuando lo sabes Tú ya sabes que hay Hay una tercera persona Que está rigiendo sobre vuestra relación Que es la mano que mece la cuna De vuestra relación ¿Vale? Y yo entiendo que tú Tengas celos Y tengas frustración Y digas Joer Jovar, perdón Jovar Es que no es justo Es que esto no está bien para mí Yo lo entiendo perfectísimamente Lo comprendo perfectísimamente Pero te digo cariño Que no hay nadie más que tú Y en su corazón No hay nadie más que tú O sea, está a uno ese corazón Está a uno por ti ¿Vale? Pero también te digo cariño Y tengo que ser justa Que si sigues con esta tesitura Al final tendréis una ruptura Que empezará por un alejamiento Empezará por un alejamiento Porque los celos son bastante traicioneros Y nos juegan malas pasadas Empezará por un alejamiento Y acabará en una ruptura En una ruptura dolorosa Y te veo irte triste Te veo irte rota Y te veo irte pensando Que nunca más vas a volver con él Así que hay que tener cuidado ¿Ok? Opción 1 Pues mucho ánimo Opción 1 Ha sido una lectura difícil No te lo voy a mentir O sea, esta no ha sido una lectura fácil No ha sido una lectura alegre Pero mira Quédate con que Estáis tú y él Que en su corazón estáis tú y él Que en su futuro estáis tú y él Y ya está Quédate con eso Porque si no te O sea, al final te acabarás volviendo loca cariño O al final esto acabará Muy mal Y no es como tú quieres que acabe Tú quieres tener tu final feliz Vamos, opción número 2 A tope Vamos a ver si hay otra persona por aquí pululando Venga Opción 2 Opción 2 Mira Estaba escondida la jodía Con perdón Pero Pero está Está Hay alguien más Y que es verdad No me extraña que notes que él ya no te escribe tanto No me extraña que notes que está muy pasivo No me extraña que notes que está muy Muy silencioso No me extraña que notes que no participa en las conversaciones Que no está hablador Que está distraído Que está otra cosa Que no quedáis tanto Porque ciertamente todo ese tiempo lo está invirtiendo en otra persona Cariño Y esto tienes que tenerlo claro Tenéis un bloqueo muy potente Vale Tenéis un bloqueo potente Porque esta relación Él quiere probar a ver si sale Es una chica Más joven Que se ha presentado delante de él Como Como Pues prácticamente como una sucubo Vale Estupenda y maravillosa Y yo Tú y yo vamos a hacerlo todo Y tú y yo vamos a ser súper felices Y tal Y ha cogido y ha hecho Y se lo ha llevado Vale Esto es así cariño O sea No hay forma discreta de decirlo Esto es así Que pasa Que tú de momento Lo tienes Lo tienes bloqueado Es que Tienes una situación Muy compleja Opción 3 Opción 2 Porque Si te mueves Nada te garantiza Que te lo quedes Y si te quedas quieta Tampoco te garantiza Que tengas éxito Tienes una situación Que ahora mismo es Muy 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 difícil Vale Yo te digo que a pesar A pesar De que este hombre Pueda tener a esta tía Por ahí pululando Tendrá que tomar una decisión Y la decisión es favorable a ti El tema Que tú estés dispuesta A aceptar esta decisión Es decir Que tú digas Ah vale Tú has tomado una decisión Pero también yo tengo mi parte De tomar decisiones Y yo no te necesito a ti para nada Ya te puedes quedar con esa Porque yo estoy muy bien a mi rollo Vale Eso tienes que saber ¿Hay una toma de decisiones Que es favorable para ti? Sí Sí ¿Vas a aceptar esa toma de decisiones? Pues eso depende de ti ¿Vale? Siendo es difícil la situación Difícil la situación Y vamos con la opción Número 3 Vamos a ver Opción número 3 Vamos a ver Si hay otra persona Rondando por aquí Vamos a ver Si hay otra persona Paseándose Vamos a ver Si hay otra persona Que usmea ¿Cómo se suele decir? Usmea Vamos a ver Mira Mira la persona Por la que preguntas Está pendiente De un corte con el pasado Bastante potente Tú le aportas algo Que no le aporta Este pasado tan difícil Pero sí que es verdad Que en ese pasado Hay alguien Igualmente yo le veo Muy comprometido contigo Opción 3 Me llama la atención Porque veo que es una persona Que ya ha pensado En futuros posibles Contigo Futuros largos Quiero decir Me da la impresión De que esta persona Ya es Total y absolutamente Consciente De que necesita cortar Con su pasado Para el futuro Que necesita contigo ¿Vale? Y aunque es un pasado Que le estira Porque es una cadena Que lleva encima ¿Vale? Yo veo que este hombre Se propicia hacia adelante Buscando un futuro contigo Se está parapetando Hacia el destino Que tenéis los dos Reservado Yo realmente La única persona Que le veo Es esta persona Del pasado Y le veo En corte Con esa persona ¿Vale? Solo tenlo claro Si hay alguna ex Que está dando por saco Típica ex De La mando mensajes Pero es solo mi ex O si estáis En una relación a tres Y tiene pareja Y tiene que dejar A su pareja O Si ha estado enamorado Muchísimo tiempo De una persona Y no sabes Si va a dar el paso O no va a dar el paso Que sepas Que va a dar el paso En corte Porque está En ruptura Ya ¿Vale? Contigo Tiene un romance Muy importante Le has dado Muchísima fantasía Le has hecho Que le salgas En corazoncitos Por las orejas Entonces Ahora mismo Es un hombre Que está O una mujer Que está Totalmente comprometida Con un nuevo Con un nuevo futuro ¿Vale? Y ese nuevo futuro Es tuyo Así que puedes estar Con calma Con tranquilidad Porque aquí Aquí La carta que me cierra Es el amor incondicional La pareja Unida Así que cariño Unas cartas Estupendas ¿Vale? Pues chicos Chicas Hasta aquí El interactivo De hoy Que espero Que os haya gustado Mucho Que espero Que os haya sido Super 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 útil Os recuerdo Que en la cajita De descripción Os dejo Tanto mi email Como mis redes sociales Para que podáis Seguirme Para consejos Truquitos Cositas Directos espontáneos Que me dé por hacer Por redes ¿Vale? Todas estas cosas Que sepáis Que estoy por ahí Y os mando Un besazo Enorme Y que tengáis Un maravilloso día Bye bye